Hola, hola, que tal por allá por aquellos rumbos, aquí su amiga Benzi como siempre grabándoles en la madrugada que es el único horario que tengo disponible para grabar, así es que voy llegando de mi trabajito ha habido mucho trabajito, adiós gracias, pero como ha habido mucho trabajo en los shows no he estado haciendo casi costuras por lo mismo porque me ha tocado trabajar aquí cerca de mi área y fuera, de hecho me tocó ir hasta Austin, Texas que está 3 horas, 3 horas y media de aquí de donde yo vivo, es la capital de Texas y pues ya regresa uno en la mañana y todo así como que, y pues a dormir, bueno dormí 4 horas, poquito menos durante el día y otra vez ahí voy para el otro trabajo y así he estado todos estos días y luego que la invitacióncita para acá, para allá, que la comedera, ah como comí subí lo que había bajado pero no tengo ningún cargo de conciencia porque dije por eso bajé porque yo sabía que en navidad pues uno sube de peso y comí de todo y en todos lados y en cantidades grandes y no me importó porque dije estoy flaca, puedo comer y si comí mucho, mucho, muy padre este, subí un poquito de peso pero estoy al nivel que siempre he estado voy a dejar que pasen estos días y ya como para el día 3 en adelante de enero pues ya saben las dietas otra vez aunque el día de la rosca, pues ni modo que no coma rosca hay que comer un pedacito de rosca por ahí, primero Dios y ya de ahí en adelante pues a cuidarse otra vez más así como estaba cuidándome unos días atrás a seguirle con la zumba y con las dietas, verdad bueno y pues este videíto es muy rapidito porque nada más es ahora si ya no me compré mi, así mi idea de mitad o algo así que dijera Happy New Year New Year porque New York es la ciudad Happy New Year este, feliz año nuevo así es de que yo se los voy a desear desde el fondo de mi corazón que tengan una noche increíble la última noche del año que es la que todo mundo decide salir a a veces a antros, a veces a otras ciudades así donde se juntan muchas personas como Nueva York a verlos, como es allí en Times Square cuando empiezan a contar 10, 9, 8 hasta el 0 y que pum, se prende así la bola esa maravillosa bueno, pero así en diferentes lugares en familia se reúnen para estar viendo por televisión el año nuevo de una ciudad luego de otra, luego de otra eso es bien bonito también pero pues yo voy a trabajar primero Dios y bendito mi Padre Dios a mí siempre me ha gustado trabajar la última noche del año y recibir el año trabajando es muy, 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 muy bonito de hecho nunca había trabajado en Navidad el 24 por lo regular no lo trabajo y el 25 poco más maybe sí, maybe no pero este año me tocó hasta trabajar 24 y también 25 y está bien porque dije no hay mucho a dónde ir o sea, invitaciones sí había pero no tenía ganas de andar dije pues no quiero ir a ningún lado y cuando me dijeron ¿quieres trabajar? dije, yes a trabajar se ha dicho pues para recuperar porque pues en Navidad siempre gasto pues bastantito ahí tengo que mandar para los regalos de la familia de amistades y ya me recuperé un poquito y pues ahora sí que ya de las pasándose de enero ya el trabajo vuelve a la normalidad por eso tenía que aprovechar casi me muerdo la lengua por eso tenía que aprovechar de que si hay trabajo pues hay que trabajar ¿verdad? porque de repente no hay de hecho enero acá me dio feyón y febrero también siempre se nos baja mucho el trabajo enero y febrero diciembre estuvo como que bien bueno, estuvo así como que bien de repente se dejó venir el trabajo ¿verdad? bendito Dios muy bien diciembre vamos a ver el año pasado no nos afectó ni diciembre ni enero ni febrero empezó marzo que es cuando ya se empieza a componer todo y estuvo muy bien todo el año y toda esta temporada mala estuvo muy bien esperemos que ese año también aunque en este año estaba haciendo más frío yo estoy sintiendo más frío que el año pasado vean como ando tan chamarrada y traía mis guantes nomás que me los quité aquí están los guantes estos guantes que me los regaló mi amiga mana Jessy Méndez de Guanajuato una de las mejores imitadoras de Yuri super Yuri ella me los regaló me los trajo de Guanajuato una vez que anduvo por aquí por Dallas, Texas hace como 4 años 4, 5 por ahí este y pues sí les digo que hace frío cuando hace mucho frío mientras haga frío y esté seco o lloviendo un poquito no hay problema el detalle es que acá hela y cuando cae hielo le llaman el hielo negro porque sobre el pavimento no se ve y se resbala mucho y hay muchos accidentes muy feos y la gente prefiere no salir y ahí no nos cancelan los shows dicen no saben que pues no hay mucha gente no hay clientela en todo el día estado flojo no ha habido nadie y pues nos cancelan los shows y dices bueno ya contaba con ese dinerito para la renta para gastos de los servicios de la casa pero pues no hay y en febrero que es cuando siempre han caído las nevadas que gracias a dios ya también tiene mucho que no caen nevadas ha caído plumilla y poquita nieve pero no como hace ocho años por ahí así que era bastante nieve y pues cuando hay nevadas pues también nos cancelan los shows y así como que ay y por eso le llamamos la temporada mal acá diciembre, enero y febrero pero más enero y febrero aunque en febrero pues mucha gente dice ah pues si salimos porque nos pagan nos dan dinero de los taxas ha de cuenta que de uno lo que uno paga de impuestos durante todo el año que se lo quitan automáticamente del cheque de los trabajos y el gobierno le regresa una parte y por eso la gente va y gasta en el caso mío es diferente porque yo durante todo el año yo recibo efectivo y a mí me toca pagar de hecho el año pasado yo no pude pagar no tuve para pagar así es que este año en marzo pues me va a tener que tocar pagar doble ¿cómo lo voy a hacer? no sé pero tengo que hacer la verdad me extendí según ella hace poquito pero ya me estoy extendiendo porque cuando los hago chiquitos se me enoja por eso tengo que seguir platicándoles un poquito más de lo que he hecho lo que voy a hacer y guaras 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 guiras ok bueno pues ya los voy a dejar nada más que haría así rapidito desearles que se la pasen muy 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 pero que muy bien esta fin esta última noche del año ahí me suena la canción de Luchavilla la última noche del año y que reciban el 2019 con lo mejor si el 2018 les fue bien pues que el 2019 les vaya mejor y si el 2018 no les fue tan bien bueno digan el 2019 va a ser mi año así es que así deben de pensar en positivo las buenas vibras decretar decreten que el 2019 va a ser el mejor año de su vida y lo va a hacer pero recuerden las cosas no llegan solas ok hay que trabajar hay que luchar para que las cosas lleguen hay que trabajar en esas cosas que queremos para que se logren para que se vuelvan realidad no nomás estirar la mano o que te caiga del cielo hay que trabajar en las cosas ok bueno los dejo feliz año 2019 besitos allá en el 2019 si Dios quiere ahí estaremos ya otra vez en contacto mientras ahorita me voy a poner ya a ver si a editar o a ver algunos comentarios que me han dejado que tengo muchos 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 y tengo como 6 videos atrás que no he podido ver comentarios pero me voy a poner a leerlos ok gracias por todo gracias por el soporte de todo el año me han dado un soporte increíble muchísimas gracias me gustaría hacer otro video este nada más haciendo eso pero me duele mi gargantita y tengo que estar brillable lo que pasa es que cuando estamos en los antros si quieres hablar con alguien a mi no me gusta hablar en los antros pero están hablando ah ya gracias pues tienes que hablar de regreso y pues no te oye tienes que estar gritando para poderse entender en los antros o como en un restaurante pero que hay música alta y a mi no me gusta que me hagan plática pero pues me hacen plática yo tengo que pues estar ahí respondiendo lo que me preguntan y pues si se se me lastima un poco la garganta pero ni modo así es esto del abarrote ok ahora si me despido besitos bye bye tururu